francisco que pasa acá también estamos 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 en la cafetería coffee crafters y con su fundadora la camille y vamos a preguntar a la camille su apoyo para nuestro ranking que fue roguirina así que cuál es la primera pregunta cafeterías favoritas wow son difíciles pero creo que mi cafetería favorita luego de coffee crafters es cara de pez cara de pez café excelente café excelente atención amor por lo que se hace y eso se nota a través de lo que uno recibe cuando te lo tomas número uno por siempre pero también tengo otra otra regalón así que están los chicos de proyector también muy bien muy buena atención de santiago tengo coffee culture taste igual otras cafeterías que haya probado en santiago no muchas en verdad aparte de esa café triciclo igual fui en algún momento bastante bien ahora que conocí a los chicos de pichilemo un cardumen igual muy buena onda buenos cafés buenos precitos bien igual eso sería como cafetería la pregunta que surge de esta pregunta vamos a preguntar por criterios de una buena cafetería wow creo que una buena cafetería aparte de tener un buen producto que ofrecer tratarlo bien ser consecuente con el tema del café especialidad creo que el café especialidad no es solamente tener café en grano de especialidad va un poquito más allá que con el tema del trato tanto a la materia prima como a tu cliente y como a los baristas creo que cuando tienes esa como triada en equilibrio tienes un buen lugar un buen lugar para trabajar un buen lugar para ir a consumir y un buen trato del producto creo que eso es súper importante de ahí ya empieza lo entretenido digamos la música o qué cosa hay además puedes tener dentro del local pero si no tienes esa base creo que se te va a ir desmoronando en alguna parte buen criterio y también de qué nos enteramos francisco que coffee crafters es parte de un proyecto si de una de una locura que hicimos bueno como saben las cuarentenas dejan hacen estragos en algunas cosas y de otras cosas salen buenas ideas y en este caso fue una muy buena idea que tuvimos bueno que nació un poco igual de la cabeza de carina de cara de pez y que ahí nos subimos todos al carrito y dijimos démosle que fue cafecitos del sur partió como una agrupación de cafeterías del sur claramente por su nombre lo dice para apoyarnos en tema por el tema de la emergencia sanitaria porque estábamos todos como con las tiendas cerradas y partimos con el tema de las gift cards en ese tiempo que fue como marzo abril quizás habrá sido del año 2020 y luego ya el tema fue mutando fuimos fuimos haciendo una agrupación más por un tema más de contenido más de agrupación para nosotros y para también que la gente nos conociera estamos trabajando todavía con los chicos de Expo Café y de El Café Nos Une estuvimos dentro de ese festival que fue un poco en ayuda a los baristas de Chile y también a nosotros como cafecitos del sur entonces estamos como súper estuvimos muy impactados de todo lo que pudimos recibir de una idea que nació de una videollamada así como oye podríamos hacer algo porque estoy como que esto me urge un poco probemos y se dio y hasta el día de hoy todavía tenemos reuniones estamos haciendo una página web entonces esta tomó fuerza que no lo esperábamos pero estamos súper agradecidos y con hartas ganas de seguir trabajando con el proyecto Cafecitos del Sur ¿Y Cafecitos del Sur incluyen solamente cafeterías de especialidad? Claro, por el momento, o sea, es la idea, trabajamos solamente con cafeterías de especialidad ¿Y cuántas cafeterías hay en el proyecto? Uy, partimos varias pero se fueron bajando algunas en el camino pero creo que hasta ahora somos 10 Ah, igual 10, 11 por ahí Si mal no recuerdo, tendría que así como contar pero Es buen número Vamos a... Sí, estamos desde Temuco hasta Puerto Natales Yo pensé que me iba a decir Desde Arica hasta Puerto Natales No, pues es del Sur Por eso, pero si uno está en Arica, para acá es... Ah, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.